El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en campos terrestres cerca de Cozamaloapan, Veracruz, el cual tendría un volumen de más de 1.500 millones de barriles de petróleo. Señaló que este hallazgo es el más importante de Pemex de los últimos 15 años. Del 17 al 20 de noviembre se realizará la séptima edición del Buen Fin, en el que durante cuatro días miles de comercios ofrecerán promociones y descuentos con el fin de reactivar la economía del país. El gobierno federal espera que este año las ventas asciendan a 100 mil millones de pesos. La confianza en la economía del país disminuyó 1.2% mensual durante octubre respecto al mes anterior debido a los sismos de septiembre, así lo informó el Inegi. Hay cinco componentes que conforman el índice de confianza del consumidor que presentaron bajas frente a los niveles de septiembre, principalmente los relacionados con la economía familiar, como la posibilidad para realizar compras de muebles y electrodomésticos. Expertos señalaron que la situación económica del país mejorará en un año. La Procuraduría General de la República reveló que en México operan nueve cárteles de narcotráfico. Hace unos días la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, identificó seis grupos criminales. El cártel de Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, de Juárez, del Golfo, los Zetas y los Beltrán Leiva. Sin embargo, la PGR reconoció a tres más. El cártel de Tijuana de los Arellano Félix, la familia michoacana y los Caballeros Templarios.